...de cuatro, atención, Cacilix 2, arrancan los participantes en la Copa Unión de Jinetes del Estado Carabobo, allá van a recorrer 1300 metros, rápidamente Chardonnay y Apecurero Estarra a pelear por la primera colocación hacia el tercero Money Spinner, son tres caballos los que pelean la Copa, Money Spinner, el caballo Chardonnay y Apecurero Estarra, domina ligeramente el caballo Chardonnay en el segundo Money Spinner, en el tercero Apecurero Estarra, en el cuarto Big Rocket, en el quinto Little Deep 2, seguidamente Mike Golden Ring, se quedó Mike Joe Mick Henn, en el último lugar Money Spinner, el número uno está tomando el mando de la prueba en el segundo Chardonnay que no se entrega, de nuevo Chardonnay le plantea pelea Money Spinner, hacia el tercero Apecurero Estarra, en el cuarto Big Rocket, hacia el quinto Mike Golden Ring, en el sexto Little Deep 2, continúa último el caballo Mike Joe Mick Henn, ingresan en la recta decisiva, la recta de Tracta B, la emoción de ganar Chardonnay, Money Spinner peleando la prueba, mientras tanto ataca Apecurero Estarra, para el tercero, en el cuarto Little Tito, Little Tito corre mucho, en busca de los punteros, el caballo Little Tito a Apecurero Estar, Money Spinner peleando la prueba, pasó Apecurero Estarra, ganó Apecurero Estarra, la Copa, Segundo, segundo Little Tito, tercero Money Spinner, cuarto Mike Golden Ring, quinto Chardonnay, último Big Rocket.